Ya llevo un rato contemplándote Me duele tanto que sufras así Él me ha lastimado y se ha burlado de mi querer Así que hay que olvidarlo y arrancarlo de amor infiel Solo un vacío como río sin agua y en mi corazón La vida te enseña a quién renunciar y por quién luchar Para mí los hombres son todos iguales y hacen sufrir Primero ilusionan, después son culpables que todo termine Y que sus promesas solo son puñales y hacen sufrir Yo le di amor y me duele tanto no recibir La misma importancia que su corazón nunca llegó a sentir No sufras más, debes ser fuerte Porque las cosas van a cambiar Tal vez ahora hay tormenta Pero la lluvia se calmará Un nuevo amor llegará a tu vida Dispuesto a todo por verte feliz Después de un largo caminar Por el desierto encontrarás El agua que calmará tu ser Manantial de amor descubrirás Ahora comprendo que quiero olvidar a tu mal amor No vale la pena sufrir y llorar ni guardar rencor Ya no seré una prisionera de un mal querer Entiende que un desamor es una lección Que siga su camino y que a mi vida no vuelva a amar Siempre habrá motivos pa' sonreír Dicha encontrarás Ahora comprendo que es un error esperar amor De alguien que solamente sabe causar dolor